¡Hola a todos mis amigos de InformaZang! México y Japón se verán las caras en el Mundial del Béisbol. Dale like al video si México ganará este juego y comenta si crees que Japón ganará. No olvides suscribirte para que siempre estés enterado de cuándo y dónde ver partidos en vivo. Este partido podrás verlo totalmente en vivo por Imagen TV en México y en Estados Unidos por Fox Sports el lunes 20 de marzo a las 5 p.m. en México. Y en Estados Unidos a las 4 p.m. tiempo del Pacífico y a las 7 p.m. tiempo del Este. México alcanzó la ronda de semifinales por primera ocasión tras venir de atrás en el score y derrotar 5 a 4 a Puerto Rico. En este juego México se recuperó de una ventaja de 4 anotaciones, luego de que los puertorriqueños aprendieron al pitcher estelar mexicano Julio Urias con las carreras en la primera entrada. Sin embargo, la escuadra tricolor mostró paciencia en sus turnos al VAD y poco a poco remontó el marcador. En la segunda entrada rompieron el 0 gracias a un cuadrangular singente en base de Isaac Paredes. El triunfo mexicano no estuvo exento de dramatismo. Randy, uno de los héroes de México en el Clásico Mundial de Béisbol, realizó una atrapada en el Jardín Izquierdo. Así apagó una amenaza de Puerto Rico. Déjame tu comentario y dime quién crees que ganará este juego. ¡Gracias!